Cuando fueron los sismos pasados, nosotros nos constituimos en la localidad de Calafate, a pedido del gobierno de la provincia. Coordinamos acciones con el municipio de la localidad de Calafate, se hicieron campañas de prevención. Se trabajó en los establecimientos educacionales, preparando a los chicos en materia de prevención símica, también a los docentes, y en esa oportunidad se practicó un simulacro en la escuela número 80 de la localidad para que después, es como que se dio las herramientas para capacitarse y para trabajar en eso, y posterior a eso el municipio, con su defensa civil, continúa trabajando con los organismos de respuesta de la localidad en materia de prevención. ¿Esto como parte de planes de contingencia, podríamos decir? Sí, efectivamente, son las bases de los planes de contingencia que queremos dejar armados para la localidad. Un plan de contingencia lleva su tiempo porque son datos que se necesitan. Esto del Instituto Nacional de Prevención Sísmica del INPE, que haya venido a evaluar el terreno para colocar dos sismoras, fue algo importantísimo porque hoy nos contamos con ese recurso que es el que nos permite determinar qué tipo de movimientos están dando. Así que, bueno, yo calculo que en el lapso de 40 días, más o menos, estará trabajando otra vez el INPE con la instalación de ese sistema monitoreo que va a permitir determinar qué tipo de origen son los sismos y, bueno, llevar al registro, ¿no? Ajá. Y este sismógrafo que se instalaría en Calafate, ¿ya tienen una fecha estipulada? No, estuvieron trabajando ya con la defensa civil de la municipalidad, viendo los lugares, bueno, eligieron un lugar, detectaron el sismo que fue el de la semana, si no recuerdo, antepasada. Justo había un sistema monitoreo móvil que tenían y, bueno, detectaron el movimiento sísmico y ya la gente volvió a su localidad de origen, aguardando todos los pasos burocráticos y, bueno, y de confección para que dentro, por lo que me decía el director de defensa civil de Calafate, unos 40 días estarían trabajando nuevamente ya para la instalación de dos sismógrafos, uno para registrar sismos locales y el otro ya con algo más general que va a permitir triangular con el que está ubicado al sur de Río Negro y en la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Para saber, después de decir afuera de micrófono, si estos movimientos sísmicos son de origen volcánico. Sí, nos va a permitir determinar, en base al registro que tome y en base a la idoneidad que tiene la gente del IMPRE, determinar si son de origen tectónico o si son de origen volcánico. Y en base a eso, bueno, ir generando las acciones de mitigación correspondientes, ¿no? ¿Existe la réplica en cuanto a este tipo de movimientos? Sí, 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 existe la réplica. Se da, según la magnitud del sismo, puede haber consecuencias de réplicas que pueden durar muchísimo tiempo, como ha pasado en el terremoto del 27F de Chile, como ha pasado en el terremoto de Haití. Va la magnitud y por ahí quizás un geólogo te puede dar mayores explicaciones, pero sí, se pueden dar las réplicas.